Hoy por hoy sabemos que inclusive por los altos costos de mantenimiento, la Secretaría de la Defensa Nacional los ha dejado de emplear. Entonces, prácticamente ya es un tema con la empresa de que está siendo incostiable el empleo o quiere mantener la hegemonía de este tipo de productos y hay otras soluciones que también dan las mismas bondades. Y recorrimos a la Secretaría de Marina porque se abate un 93% el costo de mantenimiento y pues al final de cuentas la intención es de que se aproveche el equipo que se tiene y obviamente que sea en beneficio del Estado, la intención es de que vuelven aquí en el Estado.